¿Qué va a pasar este miércoles en el Consejo de Ministros? Si se va a prorrogar o no se va a prorrogar este confinamiento de la fase 4, que especialmente concierne a los negocios, al servicio, más que nada a centros comerciales, restaurantes, gimnasios, y también venta de diferentes artículos que son producidos por la industria y que nos preocupan mucho, especialmente los productos que son ligados a la construcción y a la autoconstrucción. Bueno, miren, el gobierno va a revisar cómo se ha desarrollado este confinamiento en cuanto a, básicamente, la relación de personas fallecidas, con relación a la cantidad de personas que han sido contagiadas. Yo creo que esas dos variables son importantes para tomar una decisión desde el punto de vista estadístico. Vemos que hay algún indicio muy leve que todavía no se clarifica que los fallecimientos están menguando. Sin embargo, vemos que hay un grave problema, que es el abastecimiento de oxígeno. Y nosotros, como Sociedad de Industrias, pertenecemos y somos fundadores de Respira Perú. Miren ustedes, esto, lo que les voy a decir es algo muy importante. El gobierno, a través de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha hecho hace más de seis meses un convenio entre el MINSA y la UNI para fabricar 47 plantas de oxígeno. Sin embargo, si bien la UNI ha entregado cinco plantas, han tenido algunos problemas, pero que ya los han resuelto. Y yo les puedo garantizar a ustedes, porque estamos haciendo seguimiento de esto, que es un tema netamente público, que yo no debería estar involucrado. Pero nuestra función es, en este caso, apoyar al país, que es nuestra visión como Sociedad Nacional de Industrias y como gremio. Y en los próximos siete días empiezan ya a salir 18 plantas de oxígeno. Ya se han resuelto algunos temas que no vienen al caso ahora a hablar, pero que en esta semana, a partir de más o menos el viernes, sábado, ya más o menos, o lunes, ya están saliendo, de la próxima semana, ya están saliendo 18 plantas de oxígeno, porque ya tendrían todos los componentes, la UNI en el Perú, para terminar esta fabricación de estas 18 plantas, que son las que están viendo en este momento. También, nosotros como privados, con la empresa Modasa, estamos en disposición de decirles a ustedes, que en dos semanas vamos a también tener 18 plantas más. Es decir, en los próximos 30 a 40 días, van a haber 36 plantas de oxígeno. Eso es lo que nosotros tenemos como visión, que si bien es cierto, el día de hoy está el problema del oxígeno, han habido variables como la que los contagios no han debido ser tan rápidos. Tal vez la nueva cepa del coronavirus está aligerando los contagios. Y es por eso que lo que teníamos programado nosotros en Modasa, se nos ha adelantado, pero además quiero decirles a ustedes, ¿no? Todo esto pertenece a una programación que tiene que tener el gobierno central a través del MinSA y de salud, con los cuales trabajamos. Pero evidentemente, ellos colocaron el pedido en la UNI, y en todo caso, lo que trato de decirles es que se está corriendo detrás de estas plantas de oxígeno y que van de todas maneras a estar listas en los próximos 10 días. Ya deben estar saliendo, como les vuelvo a repetir, la primera 18 de la UNI y después nosotros la próxima 18. También les digo de que esta semana llegó mil respiradores de doble uso, que son técnicamente camasuzzi, que vienen a ser más o menos 2.000 camasuzzi, agregados a lo que hace 15 días hemos traído mil más y que suman 2.000 respiradores artificiales que constituyen técnicamente 4.000 camasuzzi. Me preocupa, sí, de que el gobierno a través del MinSA y de salud usen bien estos respiradores. Evidentemente, para que se use estos respiradores, se necesite el oxígeno. Y es por eso que comencé a hablarles de ustedes del oxígeno, que yo veo en la televisión que todo el mundo está tratando de conseguir. Sin embargo, esto va a comenzar a normalizarse en una semana. Que yo sepa, no tengo indicaciones de que el gobierno en este momento tenga otra alternativa y por eso es que ustedes ven que las mismas autoridades, el ministro de salud, no están hablando de esto. Esto es un trabajo que venimos haciendo nosotros hace más de 6 a 7 meses. Pero yo les digo, nosotros estamos detrás de esto, del oxígeno, día a día. Dicho esto, yo quiero también adelantarles que esperamos que eso pueda decidir también a favor de que no siga el confinamiento. El confinamiento está haciendo quebrar empresas. Empresas de todo tamaño. De micro, de pequeña, de mediana empresa. Y está poniendo en serio problemas a muchas grandes empresas también. Aquí nosotros en la institución tenemos las empresas grandes, medianas, pequeñas y micros. Y nosotros tenemos que hablar por todas, porque si se cae una grande, se cae la mediana, si cae la pequeña, se cae la micro. Todos estamos ligados de una u otra manera. Y les pongo un ejemplo. Si por decirte le da mal a la cristal, van a tener muchísimas empresas pequeñas que distribuir un producto que venden a diario y de una u otra manera no van a tener. Es decir, los productos se fabrican y se van colocando de tal manera que en su distribución van habiendo más pequeñas y microempresas. Y en ese sentido, no solo en el tema de, ¿cómo se llama? De venta y de servicios. También en temas de producción de servicios para producir, ¿no? Estamos unidos. Y lo que le pasa al grande, al mediano, le va a llegar al chico. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar de todas las empresas. Ahora, es evidente de que el gobierno, dicho por el ministro de Economía, dicho por el ministro de Producción, está pensando prórrogar el Reactiva 2, que es donde la mayoría de pequeños empresarios se han conseguido créditos de 1.000 soles a 3.000 soles. Es donde está la mayor cantidad de créditos que la mayoría de ustedes han conseguido del Reactiva 2, que es en donde la mayoría, como les vuelvo a repetir, han conseguido esto. Eso de ahí ya está manifestado por estos dos ministros, que va a haber una reprogramación. Es evidente que eso no es suficiente, porque ustedes considerarán que 250 UITs, que son más o menos 9 millones de soles al año de ventas, no es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con alguien que vende 10 millones al año? 11 millones, 12, 15, 20, 30. Ese señor también está cerrado. Ese señor que le vende a una tienda grande, que le vende a un distribuidor grande, y el distribuidor grande no puede vender. Entonces, hay problemas. El tema es que cuando tú cierras una fase, afecta a otra fase. ¿Me entiendes? Tú no cierras la fase de producción, pero sí afecta la fase de distribución. Y entonces, el que produce, no tiene para mandarle más al que vende, porque el que vende está cerrado, y ha bajado su producción. Entonces, esos son unos de los temas en los cuales nosotros queremos decirle al gobierno central, y más que nada a los bancos, porque les digo a ustedes, el día de hoy voy a tener reunión con los bancos, para decirles que, de una u otra manera, no se pueden dejar caer las empresas. No se pueden dejar caer las empresas, porque no es la culpa de las empresas, es la culpa de las circunstancias. Y basado en esas circunstancias, hay que mirarlo desde el punto de vista del gobierno central, que no veo que puede hacer mucho, y entramos nosotros a hablar directamente con los bancos, para que de esa manera se vea cómo los bancos no dejen caer a las empresas. Porque si en marzo, abril, no pagan las empresas, no va a ser porque ellos no quieren, sino va a ser porque estas paradas no te permiten a ti acumular dinero para pagar la deuda, sino técnicamente para pagar a tus trabajadores, y algunas deudas que tengan. Ese es uno de los temas que estamos viendo en la parte de pequeña empresa. Lamento decirles esto, pero estamos ahora sí, en verdad, trabajando con los bancos para que ellos, de una u otra manera, desde la perspectiva privada, no dejen caer que las empresas quiebren. Y ese es un tema que estamos abocados estos días, aparte del oxígeno. Lamentamos también decirles a los confeccionistas que el gobierno ha tomado una decisión de la cual no estamos de acuerdo sobre las salvaguardas a las confecciones. Ya habiendo pasado por INDECOP, dos veces el INDECOP nos ha dado la razón que hay indicios de que se ha hecho una sobreimportación. Lamentablemente, esta resolución técnica va a que sea revisada por el Ministerio de Economía, de Produce y de Comercio Exterior, y que dicen que no están de acuerdo. Esa es una decisión política y el día de mañana ustedes nos van a ver a nosotros de la Sociedad de Industrias haciendo una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para decirle a toda la nación que eso no puede ser, que no pueden ellos tomar una decisión que ya está hecha técnicamente y por política. ¿Apoyan a quién? A los importadores. Ya ustedes ya saben a qué tipo de importadores. prefieren importar a unos cuantos importadores que a un millón de personas que trabajan en confecciones, textiles, en ventas, en avíos, en todo, y que nosotros estamos pidiendo a las salvaguardas. ¿Qué significa? Que por 200 días se ponga un impuesto, o sea, una subida del 20%. Bueno, esto es lo que quería decirles a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Márquez, por participar en este programa. Sabemos la difícil situación en la que estamos inmersos todos, las pymes, las mipes, la pequeña industria que ha sido tan golpeada. Vamos a ver sin duda que en el transcurso de la semana cómo se desarrolla. Sabemos también y comprendemos que estas decisiones se toman porque no se está cumpliendo sobre todo la demanda de lo que corresponde a los balones de oxígeno, cientos de personas y miles de personas que están sobre todo a la espera de uno de estos balones de oxígeno. Hasta una próxima oportunidad y veremos sin duda cómo es que también las pymes necesitan ser escuchadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, la SNI.